Muy bien chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a ver un poco de laboratorios de Nighthaven Un poco en profundidad, ya que bueno, al ser un nuevo mapa Vamos a hacer un vídeo, pues bueno, un Warthrow, ¿no? Un paso a paso, un vamos a ir adentrándonos en este mapa Y hemos empezado un ataque para así ver un poquito los exteriores, como veis Tenemos este respawn que es el Harding, el Generador y el Helipuerto Vamos a ver si queréis de izquierda a derecha, ¿vale? Si queréis ir, perdón, desde abajo hacia la derecha Vamos a ir con un operador rápido, como por ejemplo puede ser aquí mi amiguito O me ha dicho mi amiguita Ash, que la verdad es que es una locura De hecho hace unos días publicó un vídeo justamente jugando con ella Y es maravilloso, vale, he quitado toda la base de preparación Bueno, vamos a enseñar todo esto Por cierto, el mapa como tal es precioso, ¿vale? Esta es la parte más fea, entre comillas, porque está muy vacía, ¿vale? Pero luego viene todo aquello, ¿vale? De hecho vamos a ir corriendo, ¿vale? Para que todos veamos un poquito, pues eso, un poco más en detalle Tampoco en detalle, porque en detalle sería realmente estar parándose dos horas en cada cosa Vale, bueno, vamos a ver primero los exteriores Por cierto, no, no se puede entrar en el Hosprey Es un avión como tal, bueno, un avión helicóptero como tal Que no han, bueno, que no han recreado por dentro Simplemente por fuera Vale, vamos a ir hacia la izquierda Ya que, bueno, aquí sería como tal el primer respawn donde acabáis de ver Aquí tenemos unas escaleras que van hacia abajo del cual Ya iremos, vale, primero vamos a ir por los exteriores Igual es un vídeo un poco más largo, un poco más, gente Va a ser entre tuyo, va a ser un vídeo sin editar Hablando entre nosotros, ¿vale? Aquí tenemos el segundo respawn como tal Si me recuerdo mal, ¿vale? Ahí tenemos el generador, que la verdad es que está bastante chulo Vale, sería justamente todo esto Aquí podemos tirar el drone y podemos No sé si puedo acercarlo para arriba o se me rompe Sí, podemos, vale Sí, porque de hecho una de las partidas lo hice Vale, bueno, esto simplemente nos sirve nada Simplemente para ver pues las pequeñas pistas, ¿vale? No se sabe realmente dónde está ubicado el mapa Puede ser que sea en Colombia ya que el operador O en este caso el operador a Solix es en Colombia No lo sé, la verdad Bueno, aquí tendríamos el generador, ¿vale? Bueno, he ido a saltar y se ha ido un poco patizambo, ¿eh, amigo? Bueno, vamos a ir hasta la izquierda Bueno, para la gente que lo sepa A ver, si se llama el operador de NGV es porque, oye Es una de las ubicaciones o es una de las instalaciones del equipo de NGV, ¿vale? Y para qué vamos a tener también este va a estar que bonita Pero si tiráis aquí un trozo, os rompen, ¿vale? Así que no lo tenéis, por favor De hecho lo veréis o lo habéis visto ya en un vídeo como tal, ¿vale? Estabais jugando, practicando y viendo un poquito todo De repente, puma Bueno, vais a ver que por toda el mapa hay este símbolo Que es el símbolo de NGV, ¿vale? Este búho ahí un poco rapaz Ahí a tope de pepino, tío ¿Vale? Tenemos, como veis, ese puente super moderno Super no sé qué ¿Vale? Bueno, pero todo, creo que tengo el juego en ultra, directo en el ultra Así que, a ver, mejor aquí no vais a verlo Ya lo tengo yo Bueno, a ver, si va a subir el vídeo en 4K Después de eso, ¡ojo! ¡Nanana! ¡Eh! Tremendo aquí ¡Quiche, quiche, quiche! Para los coches eléctricos ¡Aro! Eso es un Audi Ese, ese morro es de Audi Este también Sí, son iguales Interesante, no he visto Fíjate, la caseta del guarda Que apretó el puente ¡Oh, qué guapo la bajada! ¿No? ¡Qué chula! Fíjate esto lo que he visto yo ¡Vale! Nighthaven Special Intervention Group Eh, Grupo Especial Intervención Nighthaven Toma El búho patizando Vale, más es por la izquierda Gente Lo he dicho Y solamente por el mapa es precioso Lo tenemos por aquí esto ¿Vale? Aquellos que sean un poco ahí ¡Eh! Que me caigo, que broma Que hace un poquito de Ibiruji Pues no miréis, ¿vale? Bueno, aquí tenemos esto No creo que se pueda entrar aquí La verdad No, exactamente Eso es esto vacío Me recuerda mucho al Coz ¿Vale? Esta parte de aquí fuera De hecho uno de los Bueno, una de las ¿Cómo decirlo? Uno de los De los mapas de Coz Que ha sido un barco Me recuerdo mucho a este Pero no he ido nunca Por la parte baja La verdad No sé cómo cojones entra Así que bueno Vamos a experimentar Tenemos por aquí una escalerita Como tal No me engañeros, gente Al estar jugando Mira, gente Esto para que vosotros lo veáis Vale, esto es el respawn Vale, de aquí viene gente Y aquí vais a verlo En un vídeo de Bikini Pony P&P De aquí Se puede hacer una buena estrategia ¿Vale? Todo esto se rompe Bueno, iremos viendo ¿Vale? Vale, tenemos todo esto para aquí Que esto es como tal Para romperse Y mira esto que chulo, gente A ver Por desgracia no se puede ir por allí ¿Verdad? Pues sí No, no creo Porque ya está cerrada Sí, está cerrada Que chulo A ver ¿Puedo hacer esto? Amigo, no, no puedo Que chulo, gente Me recuerda a mí mucho a Pandora La verdad Pero tenemos por aquí esta entrada Eso no iría por algún lado Tenemos por aquí la escarrita de manos Que iría justamente hacia arriba ¿Vale? Podemos ir hacia arriba O podemos seguir por la parte de abajo Así que vamos a ir para arriba Si no Vale, aquí ya estaría como veis En la planta número uno Este sería el sotero Vamos a ir por el sotero Vamos a ir de abajo arriba Mucho mejor Luego veremos las cámaras en defensa Las posiciones de bomba ¿Vale? Que hay en defensa y tal Vale, vamos a romper justamente por aquí Vale Esto sería como veis La parte baja O el sotano como tal ¿Vale? A nivel visual, gente Pues a ver El mapa es bastante bonito Ah, mira, es esta zona No sé que era esta zona Aquí tenemos estas cabinas Con los trajes O los prototipos De tanto de Cali Como de Lesion Pero como veis No son totalmente Son iguales, tío No sé por qué ponen Uno, dos, tres y cuatro Si luego dos de los cuatro Son exactamente iguales ¿Verdad? Porque este de Cali Diré que es exactamente igual ¿Verdad? Si este de Lesion Es el Elite Son el Elite Son exactamente iguales En fin Bueno Aquí te vamos a tener una escalera hacia arriba Que esto sí que lo hemos visto Bueno, lo hemos visto como tal en el juego Vamos a ir por todo esto Venga, vamos a ir tranquilamente Para nosotros Muchísimos símbolos del tema en el Haven Más cositas por aquí Oye, bonito laboratorio, eh Nanotecnología Mira esto que chulo Lo he dicho, gente El mapa es bastante bonito ¿Vale? Aquí tenemos esta zona Que de hecho se puede pasar Mira que bonito Animus Qué guapo el Animus, ¿no? Esto por aquí Vamos a ver si hay aquí algo dentro No hay nada dentro No podemos meternos Por desgracia Meh La verdad Bueno, sigamos hacia adelante Bueno, voy a ir con la pieza de la mano Así se tapa mucho menos todo ¿Vale? Tenemos que ir toda planta baja No estoy de todo seguro A ver, vamos a ir Ajá Eh, sí No hay más para la izquierda Vale Exacto, no hay más para la izquierda Vale, podemos subir tanto Para la izquierda que acabamos de ver Justo ahora O para esta ¿Vale? Vale, llegamos a la primera planta Como tal hay dos plantas Estas, la bajo, la del sótano Estas, la primera Y luego faltaría la segunda ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otra Escalica Si no recuerdo mal Ah, pues no, ni idea ¿Dónde está esto? Bueno, te lo he dicho He jugado dos veces Dos partidas Pero todo Ahora como veis Las bombas se ven así Cuando no se tiene sedax ¿Vale? Para que siempre sepan Donde están secas Vale Pero todo Aquí bikini se subió Me hizo una cerdada Pero no sé cómo cojones Se subió aquí arriba el tío Perdón, no sé si No sé la verdad No sé cómo coño se subió ahí Pero bueno Vamos viniendo por aquí igualmente ¿Vale? La habitación es bastante amplia Como estáis viendo Bastante grandes, eh Muchísima cobertura Por todos lados Una trampilla para aquí Tenemos por aquí otra Otra Esto Esta es para subir Así que me la conozco Un poquito más Tema billar Es bastante grande, eh Gente, como estamos viendo Es muy grande, de hecho Esta es la zona de cocina O cafetería Mira, la zona de cafetería Qué guapo Gente, literalmente Aparte de que sí Es un mapa como tal Para remos y para jugar y tal Si os ponéis a ver Hostias, es que es Tío, es que es un mapa real O sea, no como muchos mapas Que tenemos nosotros Que son como ¿Y esto qué coño hace aquí? No tiene ningún sentido No pinta nada No, no, aquí Todo tiene un sentido, ¿sabes? Plan, tiene su área de canso Tiene su cafetería enorme Tiene su... La sala de máquinas expendedora Tiene... Todo piso, tío A ver, creo que son dos, tres escaleras La verdad es que esto no tengo ni idea No recuerdo, la verdad Pero bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a segunda planta Aquí no era, perdón Era justamente por aquí Aquí están las lucecitas Mira que chulo esto Es muy bonito, gente La verdad es que el mapa es bastante bonitico La verdad No se puede escalar arriba de todo O sea, no se puede hacer rappel ¿Vale? Bueno, aquí más de esto Con su agüita Sus cositas Ahí Bonito, amigo Muy bien, creo que sí Aquí más cositas Centro de mando CM Qué guapo, eh Claro, desde aquí ¿Dónde puede ser para el Cali A mandar a todo el mundo? Eh, tú Gilipollas Venga Allí Voy a pegarle otro tortazo A... A... Elisa Cohen Vale, tengo por aquí Esa zona Para irse a la calle Mira, claro Esta zona sí que la hemos visto Mucho más Eh, parece un poco... Un poco Halloween ¿No? Qué chulo, gente La verdad es que lo he dicho Eh, que pasa el mapa De hecho, esta es una de las miniaturas Que hay por ahí Una de las caricaturas Mira, sala de reuniones Interesante, amigos Interesante Ojo Qué bueno por aquí Bueno, amigo Hay cositas aquí borradas Igual, mira Caveira We have a squad for that Dice Tenemos una escuadra O un equipo Para esta O para ese Y no sé qué coño ponéis La verdad Tengo que poner aquí Eh, eh Ojito, amigos Si alguno ve algo así diferente Aquí dice Where is us En plan, ¿dónde estás? Buen, 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 buen Aquí hay cositas ocultas Aquí, eh No recluta Dice por aquí ¿Cómo? Ojo Ponen nuevo recluta Y aquí pone otra cosa Bueno, bueno, bueno Aquí pone a Zami Oy, oy, oy Tenemos cositas para ver, eh Eh Segunda planta Salud de reuniones ¿Vale? Ubicada en el este Del mapa ¿Vale? Para aquellos que quieran meterse y tal Para ver si pueden sacar algún tipo de información Eh, va abajo, ¿no? Amigo, va abajo, ¿no? Para ver si pueden sacar algún tipo de información Vale, tío Esta parte es muy bonita, eh Tío Digo, muy bonita esta parte Entonces sería la parte exterior Pero bueno Y esto ya también sería para No sé si a derecha Creo que están las escaleras azules Diré que sí, 100% Bueno, a la derecha de algún lado Pues no, no tengo ni No tengo ni idea, ¿no? Gente, el mapa es que es grandecito Me cago en 10 Va a ser complicado aprenderse este mapa, eh Pero bueno Ya haremos por ahí una pequeña mini guía ¿Vale? Para aprendernos el mapa Obviamente primero tendremos que aprendernos nosotros Pero bueno Vamos a ir a defensa para ver justamente Bueno, nos falta, de hecho Ah, sí que hace falta, sí Es que claro Sí que hacía falta porque había que cambiar de bando Y no me dejaba Porque si moría Creo que lo tengo puesto Para que siempre sea en el mismo bando Pero bueno Así que sí que hace falta Gente, vamos al bando ahora defensor Vamos a coger al nuevo operador Me han dicho operadora llamado Solis O Solis No sé cómo se diría Pero bueno Como veis tenemos cuatro puntos de bomba Como en todos los mapas prácticamente ¿Vale? Arriba del todo En este caso centro de mando de servidores Tenemos cocina, cafetería Ah, no, por ejemplo Ahí está El cronómetro Parado Cocina, cafetería Como estáis viendo Depósitos, sala de control Y sala de montaje Y tanque Esta yo creo que es la más disparatada Al menos así de las que he podido jugar Porque a ver Hemos jugado la que más Esta y cocina Las dos superiores ¿Vale? O estas de aquí Esa es la que más he jugado Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir hasta aquí ¿Vale? Bueno, realmente es que hemos ido a todas Claro, hemos visto todo el mapa Vamos a ir a Depósito Depósito, sale control Va Ha sido un poquito la cámara Y todo eso ¿Vale? Pero esto no, perdón Renudamos Vamos a Solis Solis Como queréis llamarlo Vale Y ahora sí que sí Vamos a ver tanto el tema de las cámaras Tanto, bueno Tanto el tema de Pues al menos esta bomba Porque para ver las demás Pues son todas exactamente iguales Vale En ese sentido Vale Yo sé que se subió aquí Pero no sé cómo La verdad Y me mató desde ahí El tío perro Pero bueno Gente, vamos a ver las camaritas Que están por el mapa ¿Vale? Vamos a hacer primero Para las exteriores Vale Tenemos esta por aquí Que va hacia un spawn Obviamente tiene que haber Mínimo una para cada spawn Prácticamente ¿Vale? Tenemos otra Que justamente es Al frente que la otra Esta estaría Bueno Esta de aquí ¿Verdad? Esta de la cámara Sí Bueno, es esa Pero no de esta cámara No de la cámara De aquí Bueno, no sé Esta para ahí ¿Vale? Pero donde aquí vemos Todo esto ¿Vale? Y ya está Tenemos tres fuera De normal suelen ser 3 O sea, es el 3 Respound De normal En tres cámaras No hay más En ese aspecto Vale, sea la mercancía Vamos a ver Estas escaleras Pasillo de sala de descanso Esto se llamará Supongo que En L Está en L La verdad Por el tema de él Suele haber muy pocas L Como tal en los mapas Suele haber Incierto, ¿vale, gente? Los mapas Una L O una Z O ambas ¿Vale? O sea, una L Como por ejemplo Mapa litoral ¿Vale? Justamente arriba Que hay una L O una Z Como por ejemplo En el mapa de Oregón ¿Vale? Justamente en T-Duchas Sala de comunicaciones Etc, etc ¿Vale? O sea, de vigilancia Bueno, como quieras llamarlo Tenemos también Por aquí Máquinas pendedoras Hay una muy guapa Que hay un ángulo Muy, muy grande Así desde arriba Y está muy chula Creo que es en las de abajo De todo Esta, esta, esta Esta está muy guapa Mira el ángulo que tiene, tío No sé, la verdad Ah, mira, de hecho Tío, yo llego Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Veis? Esta parte que os digo En uno de los vídeos Que me recuerda muchísimo Al justamente Al mapa de De club ¿Vale? Justamente la zona de garaje Arriba y tal ¿Vale? Esta es una tampilla Que va hacia abajo Tal está ¿Vale? De hecho, vamos a tener cosita La tampilla Se sigue viendo, ¿ves? Se puede ver esa Desde la cámara Se puede ver la puerta Como tal ¿Vale? Y ya de últimas Tendríamos esta cámara ¿Vale? Que está en la zona de conexión Según parece por aquí ¿Vale? Igualmente Si está basado el mapa En colores Que de hecho debería estar ¿Vale? Esto es zona amarilla ¿Vale? Tenemos amarillo por aquí Ya que esto al final Hay que aprendérselo Pues pues como más fácil Es a nivel de colores ¿Vale? Porque a nivel de Uff Que muchísimas Es muy grande, tío Mmm Claro Todo esto es amarillo Pero porque todo el mapa Es amarillo como tal Bueno, además Es un amarillo Verdoso Casi caca La verdad Vale, a ver Va por colores Vale, la primera planta Entera es amarilla La segunda es azul Al completo Pues diría que sí Sí, pues Verá aquí para Para todas estas cosas, tú Porque todo esto Es del mismo color, tú De garaje también Sí, exactamente todo Vale, va por colores Pero las plantas Hostias Pues esto para aprender Hace un poco más dificultoso todo, ¿eh? ¿Esto qué color es? Ah Ah, amarillo Verde O sea, verde Amarillo y azul Por algo en especial Estos colores Bueno, esto de verde Más o menos como el de arriba Pero bueno, gente Ya habríamos visto un poquito así A ver Obviamente no en detalle Porque todavía tardaríamos muchísimo más Pero tampoco creo que sea un vídeo Ultra largo, ¿vale? Simplemente para que vosotros Podéis ver el mapa Un poquito Pues eso, un primer vistazo El mapa Tío, está muy guapo el mapa, ¿eh? No sé si está realmente ubicado Sé que lo sabe que me lo diga Si es en Colombia Que me diga por qué está ubicado en Colombia Y el hecho de decir No, es porque Es porque Solis es de Colombia Ya, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Sabes? La pensé que, coño La temporada pasada El último mapa que tuvimos Fue de Pregras de Esmeralda Y es un mapa ubicado en Irlanda Y no hay ningún operador de Irlanda O eso creo Así que Bueno, sí Es Zor Pero Zor no es de O sea Me refiero No sacaron su mapa justamente ahí ¿Vale? Para aquí igual Igualmente No es que Es de Colombia Porque Solis es de Colombia Y Kappa Ya, ya Pero que Solis es de Solis es del equipo de De GozEyes ¿Sabes? Del equipo de los ¿Cómo se llama? ¿Ojos fantasmas? Sí Pues eso Amigos, nos despedimos, ¿vale? Espero que hayan gustado este vídeo Un poco así Un primer vistazo al mapa Del laboratorio de Inel Heaven Un nuevo mapa que tendremos en Reposite Sheets Gente, me parece enorme Me parece muy grande Para aprender va a ser un poco complicado Pero bueno Al final como todo Al final jugarlo De 15, 20 veces Pues amigos Y además como ya no se puede vetar Este mapa en Ranked La primera temporada O sea, la primera temporada que esté Pues vamos a aprenderlo Si o si Es una mariposa tú ¿Cómo se llama? Gente, estas mariposas Que son así súper grandes Y tiene un nombre así súper característico ¿Por qué huele para atrás, tío? Ah, es que tiene como un camino hecho, ¿no? ¿Matriarca? Sí que es por M No sé Creo que era algo de más No sé qué Creo, ¿eh? No lo sé No me acuerdo O sea, sí lo sé Pero no me acuerdo Gente, empezaremos el siguiente vídeo Y con más y mejor Adiós, amigos Y amigas, por supuesto Adiós Un buen like al vídeo Y comenten ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo